Para vivir Para vivir Una sonrisa vale más Que mil diamantes De ver las labias de la vida A cada instante Poder bailar bajo la lluvia Mientras aguante Para vivir Tan solo va a ser rosetitio De tus manos Saber que todos somos ricos Cuando damos Y al competir Sin egoísmo Hay mucho más Para vivir Para vivir Hielo azul Luz en el alma Un mar abierto Entre el bullicio y el reloj Soñar despierto Tener amigos Para el llanto Y para el cansado Vivir Sentir la brisa Que me abraza En cualquier lugar Sentirme dueña De mis pasos Al caminar Tan solo son pequeñas cosas Que olvidamos Para vivir Hay que pensar Que el respirar Así nos basta Se tenga mucho Y aunque no Se tenga nada Yo tengo todo Si hay amor En tu mirada Para vivir Tan solo va a ser rosetitio De tus manos Saber que todos somos ricos Cuando damos Y al competir Sin egoísmo Hay mucho más Para vivir Un hielo azul Luz en el alma Un mar abierto Entre el bullicio y el reloj Soñar despierto Tener amigos Para el llanto Y para el cantar Para vivir Para vivir Solo necesito Pequeñas cosas Son esas cosas bonitas Que da la vida Sencillas y maravillosas Para vivir Para vivir Solo necesito Pequeñas cosas El aroma del café Que me enamoras Y tú y yo Saludando a la aurora Para vivir Para vivir Solo necesito Pequeñas cosas Y Que tan solo Necesito Que me digas Que me adoras No, no Para vivir feliz, tan solo necesito Caminar, dejar al viento y decir lo que yo siento Tan solo, tan solo, tan solo Y tengo tu boca, tu mirada, tu sonrisa Tan solo, tan solo, tan solo